Buenas, hoy os voy a leer un poco sobre este libro, que es de Albert Espinosa, y se llama Si tú me dices, ven, lo dejo todo, pero dime, ven. Os voy a leer algunas páginas. Recuerdo como si fuera hoy cuando ella me dijo, ¿no deseas poder ser feliz en todos los aspectos de tu vida? ¿No tener que aceptar nada que no te agrade? ¿Sentir que la vida es controlada por ti en lugar de ir a refugio de ella en el vagón 23? No respondí. Solo soplé, resonó un montón de aire saliendo de mi nariz y apareció mi diente roto tras una sonrisa de esperanza. Y no dije nada, porque cuando llevas años aceptando que tu vida es lo que te pasa y no lo que originas, pues lamentablemente te acabas acostumbrando. Seguidamente ella añadió, ¿conoces una vieja canción que dice, si tú me dices, ven, lo dejo todo? Volvió a firmar en silencio. No me salían las palabras. La emoción me tenía atrapado. Mi garganta era capaz de crear sonido alguno. Ella continuó, pues siempre he creído que a esa canción le falta algo. Debería ser. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Pero dime, ven. Con el tiempo he descubierto que los códigos tienen sentido. En lo laboral, en lo personal, jamás. Dos días juntos, justos. Dos dedos. Aquel no era un caso para mí. Tenía que ser realista y dejarlo claro. Aquel hombre que antes de que se ilusionase con la idea de que podía ayudarle. Llamé a la policía. Dije intentando sonar todo lo seco y que pude. Le podrán ayudar mejor que yo. Se creó un silencio incenso. No lo escuchaba ni respirar. Perder a un niño de diez años durante dos días es algo que rompe toda tu vida. Y te hace sentir un vacío muy intenso. Es por ello que pones las esperanzas en cualquiera que crees que pueda devolvértelo. Y no estoy haciéndome el listo. Lo sé de primera mano. Llevo años dedicándome a investigar desapariciones de niños y adolescentes. Al principio no había códigos y buscaba hasta a niños desaparecidos menores de diez años. Pero lo que acabé encontrando hizo mella en mí. No sé qué día decidí especializarme a los niños mayores de diez y en los adolescentes. Creo que surgió para evitarme dolores insoportables y por descarte, como casi todo en esta vida. Siempre quise ser policía, investigar cosas. Pero sobre todo buscar a gente que se hubiera marchado de su hogar sin una explicación aparente. Creo que me descanté por los adolescentes y los niños. Porque es la época de la vida en la que fui más feliz. Los que dicen que controlan y no controlan nada. Al contrario, a veces hasta descontrolan otra familia con sus actos. Madre una vez en mi vida he tenido trifulcas con la gente que no quiere respetar las normas de conducción. Creen que son mejores, pero a mí son unas mierdas. Que alguien no deseara seguir esas normas fue la razón por la que me arrebataron a mis padres. No puedo permitir que nadie más presuma de eso. Lo más terrible fue el entierro. Aquellos dos ataúdes pequeños. Recuerdo que la gente de las salas continuas del tanatorio pensaban que enterrábamos a dos niños. Hablaban de lo terrible que debía de ser para un padre perder a dos hijos. Aquello que me conmovió. Fui a uno de esos listillos y le dije, Esos niños son mis padres y nadie ha llegado nunca a su altura. Sé que estoy descontrolado. Pero cuando hablo de esto, Pero aunque han pasado los años, Me escueso igual. Siempre he creído que esto sería una cicatriz y carne viva en mi vida. Nadie puede curarla. Nadie. Puntos intensivos. Pero volvamos al hospital. Esa es la historia que deseaba contaros ahora. Regresaremos a aquella habitación que jamás compartí junto al señor Martín. Recuerdo que os estaba contando cómo registraba sus defectos personales. Lo único que encontré en aquella misita fue un pequeño objeto circular con un vidrio en medio. Y si le pones muchas balas dentro, podré llegar a convertirse en una metralleta. Respondí agobiado. Él me miró con cara de pocos amigos. Creo que no había entendido la ironía. Lo peor que puedas hacer con ese tipo de gente es volvarte de ellos. Porque entonces sale su yo más, cabrón. Voy a tener que confiscárselo. Dijo con un tono que mezclaba autoridad y muy mala leche. Al escuchar eso, al pensar que podía perderlo, salió mi yo más fiero. El bipolar que casi todos llevamos dentro. Y es que cuando me enfado, pierdo el control. Es como si algo en mí se activara y no pudiera desactivar si no digo todo lo que pienso. Me activan las injusticias, el dolor ingenuo, el dolor propio, las humillaciones y la incomprensión. Y cuando me activo, mis ojos adquieren una intensidad que parece que sea capaz de cometer una auténtica locura. Mis palabras suben una o dos tonos y siento que no me tranquilizo hasta sacarlo todo. No consigo casi nunca mi objetivo cuando estoy en ese estado, pero al menos mi desfogo. Sé que lo podría corregir, pero creo que forma parte de mi carácter y mi equilibra. Así que comencé a perder el control. Empecé a posicionar a aquel tipo. A intentar darle a entender que aquel faro, acabado en monóculo, era un regalo que no podía perder en la vida. Le relaté que era algo que siempre llevaba encima, que me daba seguridad y que no podía desprenderme de él. Entré en la uvi lentamente y noté como todos se giraban ante mi pequeña presencia. Tenía miedo, sabía que era su acompañante y debía estar con él. Pero todo aquello me daba pánico. Tan solo había entrado en aquel hospital para que me extranjeran las amígdalas. Mi viaje, teóricamente, debía ser muy corto. La uvi no entraba en la ruta. El resto de los enfermos ingresados allí no paraban de mirarme, aunque en aquel momento la diferencia y el matiz entre enano y niño eran infimos. Creo que me sentía algo diferente en mí. La enfermera que había venido a buscarme a la habitación iba delante de mí y yo le seguía como aquel a quien llevan ante la presencia de alguien que le busca con urgencia. A partir de cierto instante decidí bajar la mirada. Ya no deseaba observar a ninguno de los habitantes de aquel lugar, donde se mezclaban gritos sonquidos y dolores silenciados. La galería y la diversidad de estos tres tipos de sonidos me ponían los pelos de punta. Conocido, aunque parecía como si el gasol que alimentaba sus venas hubiera perdido octanos. Algo en él iba a otro ritmo, a otra velocidad. Notaba su poderosa fuerza, pero sabías que tarde o temprano no paralizaría. O sea, tarde o temprano se paralizaría. Le sonreí y le cogí su mano. Fue instintivo. Aunque me notó un pulmón, dijo tocándose el pecho. Eso es algo que no ha ido bien, ¿verdad? Eso creo, respondí, aprendiendo su mano con fuerza. ¿Te han dicho si me estoy muriendo? Joven Dani. Joven Dani. Nadie me ha vuelto a llamar así jamás. Lo miré y supe que existen instantes en la vida en los que hay que decir la verdad y otros en los que hay que mentir. Sí, creo que se va a morir. Ese era uno de esos momentos en los que había que decir la verdad. Aunque sabía que aunque le hubiese mentido, no me hubiera creído. Gracias, contestó muy sereno. Te lo agradezco. Joven Dani. Volvió a la cabeza hacia la mesita, como sabiendo lo que había allí, como si lo percibiera. Vio de reojo sus pertenencias. Pertenencias trasladadas. ¿Ya has puesto al día sobre mi vida? Lo he intentado. Me gustas. Sus ojos se cerraron levemente, aunque enseguida volvieron a abrirse. ¿Sabes de qué son esas fotos? Son faros, ¿no? Más feliz de nuestra vida. Nos volvimos locos. Hasta volvimos a tener nuestro. Pero a los seis meses lo perdimos. No supieron por qué. Sin embargo, estas cosas pasan. Y aún nos quedaban una posibilidad. La médica creía que aquello, aunque hubiese sido una desgracia, demostraba que la fecundación era posible. Decidimos que lo probaríamos por última vez. Pero fue entonces cuando nos dijo algo que no pude superar. Nos contó que el bebé que habíamos perdido era enano. No me lo esperaba. Fue un shock. No deseaba un hijo enano. Fue en ese instante en que volví a mi enano. Me recordé a aquellos dos diamantes que conocí cuando lo fui. Sus lesiones y sus consejos evitaron que dejara de crecer. Pero mi hijo podría no tener tanta suerte y jamás cruzarse con esas perlas que le ayudarían a confiar en sí mismo. Aquello me superaba. Y por ello decidí que no seguiría con el último tratamiento. Nos quedaba una oportunidad más de fecundación. Pero no quise continuar. Ya no quería aquel niño. Aunque estaba seguro de que tampoco lo conseguiríamos. Tras 14 veces, el porcentaje de éxito era ínfimo. Mi negativa fue la puntilla final. A partir de ahí, todo se nos desmoronó. Como pareja nos fragamos. Me volqué en el trabajo, en la búsqueda de otros niños. ¿Sabéis cuando notas que todo a tu alrededor va a una velocidad que no te sientes cómodo con nadie y solo deseas no pensar? Pues así estaba desperdido. Algo tan comprensible. Si has sentido ese estado en que todo vale y nada importa mucho. A la mañana siguiente, Isen dormía en su cama y yo estaba al lado de la mujer centenaria en un jardín junto a sus árboles, casi tan longevos como ella. Y fue allí encima de aquel césped y con el cielo de Capri cubierto de nubes, donde ella me preguntó lo que ya os conté. ¿No deseas poder ser feliz en todos los aspectos de tu vida? ¿No tienes que aceptar nada que te agrade? ¿Sentir que la vida es controlada por ti en lugar de ir a refugio de ella en el vagón 23? ¿Quieres o no quieres controlar tu vida? ¿Quieres o no quieres ser dueño de todos tus momentos? ¿Quieres? Yo ya sentía en tu zamado, esperando que me marcara el camino a mi nuevo mundo. Había bajado de esa bicicleta, la que llevaba tantos años pedaleando, y solo él tenía dos perlas, una profesión que lo significaba todo en mi vida y una relación que había roto porque no deseaba a un enano. Creo que aquella mujer preciosa en mis ojos no sabía cuántas necesitaba sus consejos. A ver, obviamente no os voy a leer todo el libro, porque no quiero hacer mucho spoiler que digamos. Pero bueno, esas son algunas páginas que a mí me han gustado más. Y bueno, ahora os voy a decir qué me ha parecido el libro. Es bastante entretenido, conmovedor, y te descoloca bastante. Pero la verdad que está un bastante chulo. Mi personaje favorito es Martín. Que es el chico que tuvo problemas con los pulmones y lo tuvieron que operar. Y a través de esa operación provocó su muerte. Pero me ha gustado bastante porque yo también tengo problemas parecidos a los de él. Y bueno, ese es mi favorito. Y ahora os voy a hacer un mini resumen del libro. Que lo tengo leído, así lo tengo escrito, así que lo voy a leer para vosotros. El protagonista se llama Dani. Tiene un trabajo muy peculiar. Es policía, pero busca a niños y adolescentes desaparecidos. La historia empieza en una parte de su vida en la cual reflexiona sobre las partes de su vida. Como tuvo algunas personas que le ayudaron a ser quien es en la adultez. Así se da cuenta qué personas son importantes y él no supo valorar. Dani recientemente rompe con su pareja. Y le llaman para resolver un caso de un niño en Capri. Es el caso debido al lugar donde debe ir para resolverlo junto a la ruptura. Le llamarán a recordar un montón de cosas de su pasado durante su infancia. Y le harán ver la vida de forma distinta. Así va un poco el libro. No os voy a explicar más. Y mi opinión es que me gustó bastante el libro. Aunque la novela me ha descolocado un poco. Porque habla de varias historias de su vida. Mezclando futuro pasado. Presente. Y provoca un poco de confusión. También tiene algunos giros inesperados. Aunque es un libro bastante fácil de leer. Y su vocabulario es bastante simple. Así que si le tengo que dar una puntuación del 1 al 10. Le doy un... 7. Le doy un 7 porque te descoloca bastante. Pero bueno. Que os lo aconsejo. Si os ha gustado la historia que os he contado. No es muy caro el libro. La verdad. Vale 9.95. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Chao.